¿Qué? Alguien tenía que vengarse. Pero había un problema. Quizás él no era la persona indicada. Bueno gente, vamos a comenzar con la historia de Max B. Esto comienza más o menos así. Hay un asalto de curso en el Racing Plaza. Detectivos, un asalto de curso. Un asalto de curso. ¡Eso es el asalto de curso! 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 ¿Qué demonios? Algo desagradable había sido tatuado en la pared un mapa de las cosas que vendrían. Era una jeringuilla envenenada, una etiqueta mágica llena de diabólicos significados. Esto es obra de unos drogadictos, ¿no? Vemos una jeringuilla ahí. ¿Qué me han hecho, tío? Un teléfono del año de chicle. Qué lindo cuadro, ¿no? ¿Tenemos algo por acá o no? Escuche, alguien ha entrado en mi casa. Llame al 911. Es la residencia Payne. Sí, alguien ha irrumpido en mi casa. Todavía están aquí. Tiene que... Bien. Me temo que no puedo ayudarle. ¿Quién es? ¿Hola? Pistola... Pista. Puse F1 para ver la novela gráfica después. Bueno. Aparece gente que tienen intervenida a la línea. Me habló una veterana. ¡Uuuh! ¡Una escopeta! No sé que han entrado en mi casa. ¿Qué pasa, choc? Se van a ver conmigo y mi escopeta. No me tomaron la coquita. Nada, ¿no? No me gustaron las porno. Cuadrito de la pera, loco. Me regalaron cuando tenía 15. Del poder. No lo peces, ni ojate, ni ojate, ni ojate, ni ojate, ni ojate. ¡No! No! Están violando a Michelle! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No! No. No, no, no! Mataron a nuestra hija, tío. ¡No, Max! ¡Alto policía de Nueva York, gire ahí! ¡No tienes, muere! ¡Policía nada! Dios, tío Mataron en un naveo Hijo de puta Una bala se fue por la ventana Una bala en la ventana Dios, bien Dios, tío, tío Le hicieron cagar pa' dentro Qué sensación más horrible, tío Cagar pa' dentro Esto sucedió hace tres años Todo se hizo pedazos en un minuto de Nueva York Los junkies asesinos se habían puesto hasta arriba De una desconocida droga de diseño Valkyr V Después del funeral le dije a Alex Que me trasladaría a la DEA Nos llevó tres años largos Conseguir una oportunidad en el caso Valkyr Finalmente, hace dos meses Un confidente nos dio el chivatazo De que Jack Lupino, un jefe mafioso De la familia Punchinello estaba traficando Fui en secreto y me infiltré en la peor familia de la mafia de Nueva York Entré desde el frío y la oscuridad Afuera la ciudad era un monstruo cruel Había estado abriéndome camino desde los de poca monta hasta los peces gordos Intentando encontrar la fuente de la droga Alex y Bebé eran mis únicos contactos en la DEA Los únicos en esta decrépita ciudad Que sabían que yo estaba aquí abajo Aquí Bebé, algo ha surgido Algo urgente respecto a Jack Lupino Tienes que encontrarte con Alex inmediatamente En la estación de la calle Roscoe No me había visto cara a cara con Alex Desde que me había infiltrado Afuera el mercurio caía rápido Hacía más frío que en el corazón del diablo Y llovían bieldas de hielo Como si el cielo estuviese listo para caerse Todo el mundo corría en busca de codijo Como si no hubiese un mañana No mejoró nada cuando me metí en el metro La sensación me alcanzó como un disparo a quemarropa directamente en la cara Algo no iba bien respecto a todo Mi Beretta se agitó nerviosa bajo mi abrigo Pero las puertas del tren ya se habían cerrado detrás de mí Y yo estaba en camino Siguiente parada Estación de la calle Roscoe Y Alex Me veo chulísimo La estación estaba bañada por la penumbra Alex era un fantasma No se le veía por ninguna parte Tendría que buscarle Bueno, se supone que estamos buscando a Alex Nuestro amigo gay Que nos rompió el culo cuando éramos chiquitos Unos casquillos Solo para el personal Acá le hicieron sexo anal Toca Max, toca Mierda tío En la calle Roscoe la muerte estaba en el aire Y tendría que encontrar rápido a Alex Me veo chulísimo Una chiquita de Pocahontas Siempre hay que revisar los cajones El armario A ver si encontramos algún controlador Munición de Beretta Las píldoras contendrían el dolor durante un rato A ver si a vos te gustan las píldoritas Acá se pega en la ducha la gente Claro, el personal No se suponía que te hice Para personal Pará, hijo de perra Siempre es lo mismo Dejá el Paco, loco Tomá Por no, deja el Paco Creo que me dieron unos cuantos tiritos, ¿no? ¡Un boracero! ¡Qué puntería! ¡Qué puntería! ¡Qué puntería! ¡Tu cara, Kermichol! Es por aquí Disculpe, señor Hay una copita, hijo de perra ¿Escuchaste algo? No, tómatelo con calma No sé que hay uno por acá Ahí estás, hijo de perra Si no hace, creo que qué Es que no agarraste la bola ¿Qué es esto, tía? Dios Oye, pelado, no me omites, tío Oh, Dios mío King Mataron a King Mientras buscaba a Alex Acabé metiéndome en medio De una gran operación criminal ¿Qué hago por aquí, tío? Pero dale, muriste Robocop, este le pegó bien La puerta estaba cerrada Tendría que encontrar otro modo De llegar al túnel Y violarme sus cadáveres ¿Por qué no hay un juego Que sea más violento Y hable de violación No sé, tío Tendré que buscar a un tipo Un tipo macanudo Oh, toma Dale un beso a mi pija perra Me salvaste, tío ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? Una masacre Esos matones aparecieron desde ninguna parte Necesitamos ayuda Podría hacer una llamada Desde la sala de control En el piso de arriba Podrías llevarme hasta allí Hay que ponerse en marcha, por favor Bueno, no me digas, por favor, de vuelta Porque te disparo en la cara No, primero en el chingo Así te duele Y después en la cara Para que no digas Que chingada Salido adelante, hijo de perra Y esta gente que me toca en ranking Por acá era la escalera, ¿no? Yo no soy de acá Soy de otro vecindario Allí enfrente Yo te veo Te veo poca vida, loco Te veo poca vida ¿Verdad que? Estás terminal ya Sí Publicidad de tránsito, ¿no? Est Tan joven y con bigotito Pero este le daba también, ¿no? Este era uno de ellos Por eso no lo mató Se ve que estaba enamorado de él Y por eso quería que cogiera ¡Ay, tío! ¡DELINCUENTES! ¡Ah! ¡Nadie! Mirate este celular, loco Loco Mejor celular de la historia Este aguanta todo Saca foto en 2 megatícele ¡Oh, pará! Estoy en coma Uy, pensé que me había matado Bien, bien Estamos bien, Carmichael Están todos en un ruido Esto, si no me equivoco Suena analgésico Estoy tirando Una chela, nada Sileo analgésico Ay, Dios Está cerrada, tío ¿Qué es esta mierda de cámara? Oh, acá están los analgésicos ¡Vale, Nilda! Sobre todo Contrable que da blindo Cargando Vamos a la línea 2 Mientras la hueá está carga ¡Munición completa! ¡Pero ahí! ¡Qué rica! Tengo 36 tiros, loco No, no, una De serio Bueno, igual ¿Qué más quiero, no? Un lote de tiros Esto es línea 4 ¿Dónde es mierda? Hola, señor Que os quiero Me dice que para abajo Queda la línea y cosas Yo no sé leer un mapa Pero Era parecido, ¿no? Línea 2 Sí, sí Yo sabía que era por acá ¿Estás a esa vela? ¿Cómo no va a ser? El tren se encendió Como un árbol de navidad Había vuelto la corriente Me gusta que ahora sí Tenga el audio ¡Vayamos más! ¡Inspective car! ¡Muy intensivo! ¡Muy intensivo! Todo eso por ser sutil